El día de hoy vamos a hacer chismecito con mi hermana porque usted lo pidió, porque usted lo solicitó y fueron muchísimos los mensajes que recibimos, así que lo solicitado es deuda y vamos a empezar. ¿Qué nos vas a contar hoy, güey? Mucho chisme, mucho chisme. Sale, pero el primero, ¿cuál va a ser? El primero va a ser, es que son tres chismes, pero los tres están muy buenos. El primero es de cómo se atrevieron a gostearme. ¿Cómo se atreven? ¿Qué atrevimiento? El segundo es del vato que me robó dinero. ¡Hijo de su madre! Salía con él y el vato me robó dinero. ¿Qué le pasa al estúpido? Y el tercero más fuerte, mi ex jefe anda preso en la cárcel. ¡Qué escándalo! Así que quédense, amigos, porque este chisme se va a poner buenísimo y así, greñulas y todo, vamos a iniciar. Resulta que este vato... Resulta y resalta. Resulta que este vato me tiraba la onda desde años atrás. Pero siempre me había... O sea, ya habíamos intentado salir varias veces, pero el vato una vez me dejó plantada. ¿A qué le pasa? Red flag ahí. Sí, la primera red flag ahí. O sea, no me mentes. Pero el vato de repente me da follow en Inta otra vez. Ah, o sea, ¿te dejó de seguir también? Claro, yo lo dejé de seguir porque dije, güey, qué perdedera de tiempo. Y para esto, pues, el vato es un chamaco, ¿saben? De que creo que tiene 22, 23. O sea, iba a ser un buen colaje. O sea, está más chiquito que tú. Sí. Bueno, pues, el vato me invita a salir, ya estando yo aquí en Cuernavaca. Y me empieza a decir de que, pues, me jale. Así me dice, jálate una peda. Y yo así de, ¿perdón? Te dijo, ontas. Perdón, ajá. Y yo así de, jálate una peda. Le dije, para empezar, si tú me estás invitando, tú vas por mí, güey. Claro. Por supuesto. ¿Cómo que jálate una peda? No. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No, o sea, si estás ocupado, mejor luego nos vemos. Bueno, después de ahí, el vato me invitó a salir otra vez. Y ahí va tu mensa a decirles, tía, hay que salir. Que me deja plantada otra vez. O sea. No puede ser. Bueno, esto, el punto es que yo. No puede ser doble bastardo. Yo lo bloqueé. Yo lo bloqueé y dije, pues no, o sea, qué hueva. Yo no voy a estar soportando esto. Y después salí de antro una vez. Y entonces ya yo medio, medio tomadilla. Que le hablo por teléfono y le digo, oye, ¿sabes qué? Me acaban de hacer una grosería en este lugar. Ven por mí. Y el vato, hagan de cuenta que le dije, vamos a tener una noche de pasión. Así. En 30 minutos ya estaba por mí y el vato vivía súper lejos del antro. Me quedo a dormir con él. Obviamente no pasó nada. Y al otro día, el vato me dice, oye, tengo que ir a la universidad en sábado, mamonas. Bueno, o sea, sí puede ser, sí puede ser, pero... Me dice, oye, tengo que ir a la universidad. Te voy a ir a dejar a la parada de la ruta. Y yo así, ¿de qué? Sí, sí, es que no me da tiempo irte a dejar, o sea, más adelante. Y yo así de, pues no hay bronca, o sea, tomo un Uber. O sea, no, no, no. Dice, no, vete en la ruta, te sale más barato. Ay, no puede ser. Como si él lo fuera a pagar. Y me dejó en la parada de la ruta, oigan. O sea, digo, no tiene nada de maldurizar en ruta, pero no inventes. Pero pues sí, yo traía dinero para un Uber, porque no me dejó irme en Uber. Y pues ya de que el vato ni siquiera me dijo, o sea, nada, nos despedimos bien equis. Y yo me hice como hora y media a mi casa en transporte público. No puede ser. Entonces cuando llego a mi casa, pues la neta estaba bien cansada. Entonces yo llegué y me dormí. Y cuando despierto, güey, pues me doy cuenta de que el vato me bloqueó. Me bloqueó de todos lados. O sea, Instagram, en Facebook no lo tenía. Instagram, Whatsapp, bloqueadísima. Y yo así, como por, ¿qué está pasando? Todavía en casa. Y el vato haciendo de que planes conmigo. Y diciéndome, ay, sí, vamos a ir a no sé qué tal lado. Ay, qué amigo, de verdad madura. Esas cosas ya no se hacen. Por eso hay que ir a un psicólogo para tener responsabilidad afectiva. Pero bueno, como yo ando en mi mood soltería, me valen los hombres. Pues realmente no me importó. Pero sí me dio en el ego. Porque a mí nunca me habían hecho eso. Yo hacía eso. Ay, entonces de que te dejas. Pero oye, no. Karma, karma. Pero que te lo hagan está horrible, oigan. Ya, después de eso yo dije, en mi vida lo vuelvo a hacer. Prefiero mejor hablar las cosas. Ah, solo desaparecen. O sea, como, ¿por qué te bloqueó? O sea, eso es, eso. Pues, ¿eso qué? O sea. Ya después hablando con varios amigos, pues les conté, ¿no? Aparte, la verdad, el vato estaba como curiosito. Está curiosito el vato, la verdad. Curiosito. Y después le conté a unos amigos. Y todos me dijeron de que, ay, es porque se había obsesionado con su ex. Ay, no. Ya superen, oigan. Superen a sus exes, amigos. Sí, qué hueva. Por algo son exes. Y después me lo topo a cada rato. O sea, salgo en Cuernavaca y siempre está ese vato. Siempre está enfrente de mí o atrás de mí. Siempre me lo topo. Y yo así de, qué incómodo. Oye, pero ¿y si te saluda o no? No. Hace que ni te topa. Yo tampoco lo topo. No sé ni quién es, ni cómo se llama, la verdad. No me acuerdo. Ah, creo que sí, sí me acuerdo. Jacobo, ¿sí ves esto? Vamos con este chisme, son. Chismeyaje. Con este chismeyaje. Bueno, ahí va el chisme número dos. Yo llegué a salir con un vato que me invitaba a salir y yo era la que terminaba pagando. Ay, no. Y ahora vamos a hablar de este sujeto, de este caso. Casos de la vida rosa. Casos de la vida de una soltera que se conforma con muy poco. Digamos que este tipo estudiaba conmigo en la universidad. Él iba un año menos que yo, pero el vato ya era más grande que yo. ¿Sí me explico? Sí, súper bien explicado. Entonces el vato decide invitarme a salir, salimos, y resulta que el vato no traía dinero. Ay, no. O sea, ¿cómo te invitan a salir y no llevan dinero? No, no hagan eso, amigos, no hagan eso. Para eso mejor salimos solas. Entonces, pues ya, yo dije, pues no hay bronca, ya, yo pago. Y después me di cuenta que siempre era así. O sea, el vato... Siempre hacía lo mismo. El vato llegaba y me decía, ay, oye, ¿puedes prestarme para tal? Y yo así de, pues bueno. Y ya terminaba yo pagando, ¿no? Y la verdad es que yo tampoco sé cómo le hacía, porque yo era estudiambre, o sea, yo no tenía dinero en la universidad, pero yo no sé cómo le hacía para pagar. No te lo hagan eso, amigas, no. No. No, no lo hagan. Pero bueno, el punto más crucial de aquí fue cuando una vez el vato va a donde yo estaba viviendo, en Playa del Carmen, y lo invito a la casa a nadar, porque, pues el fraccionamiento tiene alberca. Y lo invito, y el vato va, llega con unos alcoholitos, comenzamos a tomar, y entonces en la noche yo había quedado con otro amigo de salir, o sea, de salir de rumba. Me meto a bañar, y cuando salgo, el vato está en la sala así, o sea, esta es mi cartera, y el vato está así con mi dinero. Y yo, what the fuck? O sea, me le quedo viendo y le digo, ¿qué haces? Y me dice, ay, es que te lo quería pedir prestado, porque al rato mi papá va a tocar en un bar de rock, y pues la neta no tengo baro, pero pues quiero que tú vayas conmigo para que compremos chelas, no sé qué. Ah, para que tú paguen. Ajá, pero que mi papá vea que yo estoy pagando, ¿no? Y yo así de, o sea, esto no es dinero prestado, literalmente lo estás tomando de mi cartera, yo no te he dicho ni si ni no, y ya lo tienes en las manos. Y pues ya fui como de, ajá, o sea, ya X, me pagas en playa, en playa, en cuerna, en cuerna. Vamos, nos la pasamos bomba, jajaja, jijiji, unos besos, bla, bla, bla. Y cuando regreso a Cuernavaca, me doy cuenta que el vato tiene novia. ¡No! ¡Nombres, nombres, queremos nombres! El vato, ya no sé si tiene novia, de hecho sí, ya tiene otra novia, creo, porque lo acabo de encontrar, o sea, me lo acabo de topar la semana pasada, en un barcillo de aquí de Cuernavaca. Y el vato me saluda como si, de verdad, fuera alguien importante y especial en mi vida. Me saluda así de que, ¡Hola, cómo estás! Y yo así de, literalmente puse mi cara de Wendy Guevara. Lo hubieras dicho bien desde que ya no me robas. Y yo así de, ¡qué pobre diablo este! Pero, para, o sea, vamos a dar contexto, porque, morras, ya no está chido pelearse por vatos. El punto es que, en cuarentena, esto sucedió hace 2019 años. Entonces no fue en cuarentena. No, y en cuarentena...